hola hola hermanos de paganos f4 estamos en la sección de como chingados y bueno nos ha aparecido una tarjeta perforada una tarjeta con un valor de 500 puntos de microsoft reward y realmente es bastante fácil y sencilla nosotros si no nos aparece aquí nos vamos a ir a mostrar todo y ahí seguro que nos aparece no bueno pues es una tarjeta perforada de fortnite hay tres cosas que tenemos que hacer bastante sencillas la primera es activar la tarjeta si nos regresa a este menú bueno pues regresamos en mostrar todo y volvemos a ingresar ya tenemos la primera la otra es mira el traje y los cosméticos de master chief pues bueno lo que tenemos que hacer nos manda a la tienda aquí simplemente nos regresamos y ya nos aparece completada esta tarea y la última tarea dice jugar jugar fortnite pues bueno le damos aquí aquí podemos este seleccionar para jugar pero nosotros nos vamos a regresar y con eso ya nos aparecen las tres las tres tareas completadas de esta tarjeta perforada y con ello nos ganamos 500 puntos de microsoft reward fácil rápido y sencillo 500 puntos más a nuestra a nuestro total de puntos no pues bueno eso es todo esta es la tarjeta perforada esta es la sección de como chingados espero que les guste espero que les sirva espero que les ayude también esta información por lo pronto es todo nos vemos gracias y hasta luego